Una buena compañera, siempre con alegría, nunca me encuentro, dice, vamos sobrezando, a lo que finiste, tomando la ropa, está en el dos, mi abuela me dijo que esto es bueno para dos, tramos de licor, la medicina para el honor, este se ha volvido, vamos a ver, nunca me entiendo, represento mis raíces, no hablas y no me importa lo que dices, no me importa lo que dices, no me entiendo, me dice el señor, aunque sepa el disco, prefiero dar el español, Ay, 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 ay esta es mi banda no se raja no se raja digas solo que ganamos los manos para que caa esta es mi forma así como a todo la vida es la forma que pueda ser la lucha con este el mundo la vivencia cuando el chico sale cuando ya se acade el mundo se pade la que se compade hay mucha competencia pero se no para la vivencia cuando el chico sale cuando ya se acade el mundo se compade cuando el chico ya me hicieron eslocar después que yo termine la que cae el chico ya me ha dado la tarima número uno en la prima los cargos de su dedo tu cerebro contaminado el mundo está muy largo pero yo le doy a su lugar donde hasta el nacimiento es un dedo por seguro nadie puede con el chico es un chico que te digo todo lo vivo te digo una cosa con el chico no te metas mi celta si mi paso te vio no se escopeta mi miras a los ojos sé lo que estás pensando y te agarró con su lado sé lo que estás planeando lo que tú no sepas yo te lo enseño así me desempeño crepo volumbre al leño con este ruido te digo el sueño y desde calle el chico es el reino hay mucha competencia pero si no para la diferencia con este ruido de ella cuando le hace alcalde en el escenario la gente se va a parar con mucha competencia pero si no para la diferencia con este ruido de ella cuando le hace alcalde en el escenario ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Ah, yeah! ¡Uh! ¡Ah, yeah! ¡Ah, yeah! ¡Ah, yeah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Con ese sonido me tiembla la! ¡El Cherag någonting, la gu поддерж�적í! ¡Extra y sexen命 go right now! ¡If I go você! Tú estás salvo. Esas salvo. Sólo aquí está. Estás salvo. todo el mundo pines, así que tú pines, te encuentras para el bajo tono hotmail es el juicy, tu juicy, palacio, todas estas chicas son super sexual y no me ya hay que hacerte con los más, el último que tú tienes está detrás tú me sientes, yo también te siento, y tu amor se importa, me está enloqueciendo si tú, no le das lo que expuiste, lo que tú tienes es lo que yo siempre pise yo me voy a chica, tiene luz a que son pocas, el fondo me rompo, yo viste tanta copa Há me chica, tiene luz a que los llévos, aucun amor pour ti, ¿no? Háme embarque, é dale un poco más fácil Háme embarque, é dale un poco más fácil Háme embarque, é danach, desde anchos y f Typically, quieres verlos ¡Suscríbete al canal! 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 Algo ya es porque es un disco por toda la eternidad ¡Yeeeh! Hay que siga la fiesta ¡Yeeeh! Hay que siga la fiesta ¡Yeeeh! Hay que siga la fiesta ¡Yeeeh! ¡Yeeeh!